Ya sé que me estoy muriendo, que soy un arruinando, y que siempre voy dejando sobre esa cruz de piedad. Mi vida se está acabando, está la pobre madrecita, y mi buena madrecita, solita te quedará. Mujer que te fuiste, dejándome enfermo, cortándote más con mi miércara. Mujer que estoy agotado, me voy acabando, ya nada jamás me habrá de cura. Mujer que estoy agotado, por darte lujo y placer, desde con mi amor ciego y hondo, a un abismo ya pingondo, y un amargo retonar. Por vos, rovejo y canalla, llegué ladrón por amarte, y todo vos me pagaste, con la voz negra traición. Mujer que te fuiste, dejándome enfermo, cortándote más con mi miércara. Mujer que estoy agotado, me voy acabando, ya nada jamás me habrá de cura. Mujer que estoy agotado, ya nada jamás me habrá de cura.